Por ahí se escuchan corridos al hombre caído, sé que le gustaba Ese muchacho del barrio que murió luchando y esquivando balas Con la banda sinaloense quiero que me tierne el día en que me muera Su hermano trajo el encargo y así le tocaron un puño de tierra El día que me muera no quiero que me lloren, quiero un mariachi para que me toque Y una buena banda quiero que me entierren allá en mi pueblito en el mero Chihuahua Liga En medio del kiosco que tiene la plaza, que mi cruz me la hagan de un mesquite verde Quiero que mi caja me la hagan de palma, yo no quiero flores que sean de colores Quiero matas verdes que sean marihuana, no quiero rosarios allá en mi velorio Quiero que el mariachi me cante canciones junto con la banda Y toda la gente que cante corritos de hombres valientes En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también No quiero que hombres caigan con mi caja Quiero que la arrastren caballos ligeros por todo el pueblo Y en la cruz de Zacate me toque el mariachi Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde Alejado del bullicio de la falsa sociedad Yo sé que las hembras me van a llorar Pero a la que siento solo es a mi madre Porque estoy seguro que ella si me quiso Las demás mujeres solo Dios lo sabe Por último quiero que sobre mi tumba con balas Escriban un letrero grande En donde diga que el marihuana crece Fuegos de azares, nunca fue cobarde Cuando yo me muera no quiero que llore Hagan una fiesta con cohetes y flores Que se sirva vino y que traigan los mariachis Para que me canten mis propias canciones